¿Qué es el CTI cardiológico? Bueno, nos encontramos en el CTI cardiológico, CTI cardiovascular. Estamos en la parte nueva del hospital, hacia el fondo, el nuevo IMAE que se inauguró hace dos años y algo. Este CTI se caracteriza por ser, bueno, uno de los pocos que hay en el Uruguay que brinda atención directa a pacientes cardiovasculares y con patología endovascular. Somos de los tres CTIs que tiene el hospital, el que nos caracterizamos por la atención a los pacientes cardíacos y a los pacientes que se hacen algún procedimiento endovascular cerebral. Bien, está bueno destacar eso. Atienden a pacientes con patologías cardiovasculares y nos imaginamos una gran capacitación para efectuar todo este trabajo. Sí, este CTI se inauguró en el 2020, antes de la pandemia. Fuimos un CTI polivalente, un CTI que pasamos a atender pacientes de todo tipo. Pasamos por CTI COVID, atendimos mucha cantidad de pacientes COVID mezclados con los pacientes con patología coronaria y desde el 2022 nos caracterizamos por atender solo pacientes que tengan patología cardiovascular o patología cerebral. Cuando te digo cardiovascular, no solo son pacientes que tienen infartos agudos de miocardio que vienen para hacerse cateterismo cardíaco, sino patologías como arritmias, insuficiencia cardíaca, que no requieren del uso del angiógrafo, pero también se le da tratamiento acá en este CTI. Y cuando hablamos de endovascular hablamos de patologías cerebrales como pueden ser el ACV, isquémico, hemorrágico, que reciben atención con fibrinolíticos o patologías cerebrovasculares que reciben atención con trometomía como pasó ahora el caso de este paciente que vino el otro día. Hasta el momento, ¿a cuántas personas han atendido? Bueno, en la parte cardiovascular van haciendo más de 600 procedimientos de cateterismo cardíaco. Cabe destacar que la mayoría de esos son pacientes que vienen del interior, pacientes que se reciben de otros departamentos, como pasa Ribera, puede ser Melo, bueno, Río Branco, todo perteneciente a Cerro Largo. Hemos tenido pacientes de Artigas, pacientes del interior de Tacuarembó también, San Gregorio, Paso de los Toros, Paisandú, y se ha trabajado también con pacientes de Salto. Eso en la parte cardíaca. En la parte cerebral hemos tenido pacientes de Durazno, de Salto, Paisandú, bueno, todo el norte del Río Negro, esta es la zona de afluencia con la cual hemos trabajado. Y en materia de personales, ¿cuántas personas integran al equipo? Y son más de 25 funcionarios, entre licenciados en enfermería, auxiliares de servicio, enfermeros. Tenemos una relación de un enfermero cada dos pacientes, así que bueno, tenemos una muy buena atención. Y además tenemos un médico intensivista a las 24 horas, tenemos una guardia de hemodinamia con cardiología a 24 horas, residente de cardiología también, que está a las 24 horas, y una guardia de trombectomía mecánica y de neurocirugía, que está a las 24 horas trabajando, todo el equipo. Ahí está. Y recién hablamos que todos desarrollaron una gran capacitación para estar aquí, para llevar adelante cada una de las actividades, porque luego se encargan de todo el seguimiento. Sí, en este tipo de pacientes es fundamental la atención temprana, el diagnóstico temprano, no solo la atención en este CTI, sino el diagnóstico desde afuera. Y bueno, una vez que están acá, el tratamiento del paciente es diferente al tratamiento de cualquier paciente crítico, que se caracteriza por tratamientos específicamente para esa patología que están recibiendo. Todo el personal ha sido capacitado, continuamos con capacitaciones, es más mañana, hay una jornada en el anfiteatro, que están invitados todos los médicos que quieran asistir, es una jornada de vía aérea. Y bueno, ya hace cuatro años que estamos haciendo capacitaciones, de todo tipo, específicamente en lo cardiovascular, que es nuestra área, pero sí, y tenemos que seguir capacitándonos también. Bien. Para finalizar, agradecerles por todo el trabajo que están efectuando en coordinación con los médicos, porque ustedes están en la primera línea, no solamente aquí, sino ya antes con la pandemia, así que por eso también destacar el trabajo que ustedes están efectuando en el hospital de Tacuarembú. No, el agradecimiento es nuestro. Como siempre decimos, este tipo de pacientes son tiempo dependientes, son pacientes que tienen patologías que el tiempo es vida, y bueno, hay una buena gestión, una buena coordinación, es lo que nos ayuda a darle una buena atención a estos pacientes, y no dejar de destacar la atención, no solo de todos los que formamos parte de este CTI, sino también los que forman parte de las salas de cuidados moderados, que son una gran contención para nosotros, porque hemos estado trabajando últimamente con más, tenemos seis camas y hemos estado trabajando con más de seis camas ocupadas por día, o sea, por día estamos haciendo diez procedimientos más o menos, lo cual implica una gestión desde la dirección, desde el resto de los servicios que nos apoyan, y bueno, para poder recibir a todos y que todos los pacientes tengan una buena evolución.